un hecho violento que incluye a un diputado de un partido político en esta ocasión estamos hablando estamos hablando justo de el diputado de Morena quien es o estos diputados quienes mencionaron repudian la agresión del del ex asesor y es que es la fiscalía investiga a Arturo R. B. quien se menciona torturó a su pareja sentimental y hasta este momento lo que se ha informado es que este hombre además de que de que había prácticamente privado de la libertad a su pareja sentimental también se mencionó que la torturó de diversas maneras además de haberle realizado una agresión sexual en el caso de la opinión que dieron los 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 integrantes de la bancada de Morena se mencionó que desean o que que pues todo el peso de la ley caiga en contra de este hombre ya que rechazan todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres y las niñas además de esto mencionaron que no se deben de normalizar este tipo de hechos que vulneran la vida de las mujeres también agregan que pues no coinciden no conciben cómo es que esta persona pudo haber sobrevivido a todos estos maltratos y también se ha mencionado que ellos esperan que todo esto culmine con una pues una condena por intento de feminicidio ya que la manera en la que encontraron a la víctima a la sobreviviente fue bastante deplorable y contaba con múltiples lesiones provocadas no solamente por quemaduras de cigarrillos sino también pues esta persona la cortó con un cúter o con uno de estos pues de estos artefactos que pueden hacer lesiones muy leves cabe señalarse que ellos exigieron justicia y que están solicitando a las autoridades que puedan realizar este juicio no solamente con un con justicia sino con una perspectiva de género para que realmente se haga justicia y quede un precedente para que se sepa que todas las personas que ejerzan este tipo de violencia en contra de las mujeres van a ser castigados con toda la severidad y con castigos o condenas ejemplares